¡Fuertes, fuertes los aplausos para el equipo! El equipo Costa de Marfil de Privada A continuación, el equipo República de Corea ¡Albertina! ¡Albertina! Un aplauso a España ¿Van a ganar los de cierre o no? ¡Luzga! 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 Este modelito 2014, el licenciado Jesús Fernando Martínez Presidente Municipal de García Vamos a poner esta mesa, arrancamos con ellos Ya les dije, vamos a tener ahí con ustedes Cámbienlo, las que mejor pueden cuidar a sus hijos son ustedes Y háblenme a mí, no quieren cambiar el juego, lo que quieran, háblenme Jóvenes aquí, una, dos, tres A los tres, ¡sale! ¡Vamos! 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 ¡